Luz Luz Se te ve tan solito, ni una nube a tu alrededor Que me de tu rayito, ay que más quisiera yo Luz Dorada luz La danza que eleva Siempre aquí Siempre luz Te daré este cantito, con tu luz amanecer Con tu luz amanecer Mi oración como un grito, que te pides a volver Que te pides a morir Luz Florada 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 luz La danza que eleva Siempre aquí Siempre luz La danza que eleva La danza que eleva Siempre aquí Siempre luz La danza que eleva